El presidente Trump advirtió a Puerto Rico que la ayuda federal tras el huracán María no durará para siempre. La amenaza que ocurre cuando la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda de más de 36 mil millones de dólares para desastres cayó como patada al hígado a una mayoría de puertorriqueños que todavía sufre las consecuencias de este desastre. Vanessa Oca, amplía. A 22 días del paso del devastador huracán María, la mayoría de los residentes en Puerto Rico no tiene electricidad. Casi la mitad no tienen agua y hay más de 5.700 personas en albergues. Sin embargo, esta mañana el presidente Trump amenazó con limitar la ayuda federal a la isla. No podemos mantener a FEMA, a los militares y a los equipos de primera respuesta en Puerto Rico para siempre, dijo en Twitter. Sus palabras, un duro golpe para los puertorriqueños. No hay alimento, no hay electricidad, no hay agua, no tenemos nada. El gobernador de la isla reclamó en sus redes sociales pidiendo los mismos derechos como ciudadanos. Hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha aclarado que continúan, que continúan apoyando a Puerto Rico. Y lo que hicieron fue transferir... La alcaldesa de San Juan, su más fuerte crítica, le respondió a través de un comunicado diciendo, usted es incapaz de sentir empatía y no sabe hacer su trabajo. San Juan ha recibido más de 300 voluntarios que tienen compasión, algo que usted no logra expresar. Estas personas han cuidado de nosotros y no han venido para una fotografía, ni a tirarnos rollos de papel o a insultarnos. Lo indeseable que fueron los tweets del presidente, que obviamente reflejaban que este hombre no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos. La Agencia de Manejo de Desastres reafirma su compromiso con la isla. Vamos a seguir trabajando estrechamente junto al gobierno de Puerto Rico mientras sea necesario proveer asistencia. Esta no es la primera vez que el presidente se queja de la ayuda que le brinda a la isla. Y aunque en alguna ocasión dijo que no se irían de Puerto Rico hasta que el trabajo estuviese terminado, en su primera y única visita aseguró que el desastre estaba descuadrando su presupuesto. José. ...pistolero. En el suelo, una de las 23 armas, incluyendo automáticas, que las autoridades encontraron al irrumpir en la habitación del piso 32. ... ... ... ... ...